Y hola a todos, ¿cómo estáis? Esperemos que es súper bien. Hoy vamos a hacer... Un partido de básquetbol con las bolas de fútbol. Vale, el que meta 10, gana. Vamos a hacer un partido de fútbol, el primero que meta 20 goles gana. Como podéis ver, la portería no tiene malla, o sea que hay que chutar flojo, aviso. Así que vamos allá chicos, venga, partido, empieza ya. Ya, empezamos fácil, ¿no? Venga, 1-0. ¡Anchimirito! ¡Qué caño! ¡Qué caño! Está, está a 0-2, ¿vale? ¡Fuera, amiga! ¿Qué empezamos? ¡Fuera, amiga! Estamos probando todas las pistas que hay por la ciudad. A ver qué tal la pista, a ver cómo nos va. Venga, hay que subir al nivel, venga. ¡Oh, Dios! Le rompió el tobillo. Yo le doy la punta, ahí, ahí. Me lo ploto. ¡Fuera! ¡Tres de caño, ya! Dos, dos, ¿llevo o no? O tres. Dos, dos, tres. No podrá conmigo, ya lo veréis. ¿Cuánto llevo? Dos. ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cien! ¡Otro igual! ¡Volga, go, 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 go! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuue, Dios! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuerdos, Dios! ¡Fuerdos, Dios! 7, ¿no? 5 o 8 5 o 8 5 o 8 5 o 8 5 o 3 cincuñitos de estos 9 y 5 5 o 3 cincuñitos de estos ¡Fuera! ¡Fuera! Ya pensamos mal, ¿eh, papá? No es criticar, ¿vale? Pero es que papá es muy malo, ¿vale? ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera! 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 ¡Sí, papá! ¡Siete! ¡Siete! ¿Hora? ¡Sí! ¡Ocho! Esto es por hablar, porque yo sé que hablo mal de mí. ¡Ocho dietas! ¡Nueve! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Nueve, diez! ¡Fuera! ¡Fuera, curia! ¡Fuera, curia! ¡Fuera, 9 y 10! ¡Es un partido de fútbol! ¡A ver quién gana! ¡Y un partido de bácea! ¡A ver quién gana! ¡Fuera! ¡Ole! ¡Ole! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mándolos! ¡Fuera! ¡Ole! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¿A dónde va el gallito? ¡Y si me hago un cañito! 11-9. Estás reñido el partido. Me está eliminando poquito a poquito. Yo de 12 a 15. Lo que tú quieras, 13. De 12 a 15. ¿Y cuánto vale tu bole? Venga, 13 tienes. 13 a 1, alto a 9. ¡Ole! ¡Ole! Dios, pero no deja de meterme caña. 14 tienes. 9. ¡Vamos! 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 Ya le cogí la señal. No me voy a meter un caño más ya. ¡Olo, otro caño! ¡Oh! ¡Otro caña! El caño. Os voy a meter caño. ¿De quién? ¿De quién? Yo no le he dado el balón. Yo no le he dado el balón. No, yo no le he dado el balón. Pon el bar. Pon el bar. Bueno, efectivamente mi padre no la tocó. Fue error mío. Así que comenzamos de nuevo. Comenzamos de nuevo. 0-0. 0-0 no. Quiere que va conmigo. El bar ha determinado que no hay tocado el balón y por lo tanto el balón es mío. Caño y gol, caño y gol. Me está ganando. Yo no soy futbolista. Él sí. Yo soy baloncetista. Backebolista. Tomino más el balón en el básquet. Igual me gana el aviso. Pero sí que me está dando una paliza. Vamos allá. No. 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 No, no. No. No, no. 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 Fácil, ¿eh? 17. No se puede. Me cuesta un poco. ¡No! ¡Sí! Eliminado. Ahora veis quién es el que manda aquí, ¿eh? Álcel me ha ganado. No ha sido fácil el partido. Me ha ganado 20 a 17, me parece que era, ¿no? 17. 17. Ha ganado. Aquí se termina el video de hoy. ¿Vale? No olvides suscribiros, dale like, activa la campanita. ¡Adiós! ¡Adiós!